Para también dar perspectiva global, mira, nosotros tenemos en el equipo, nuestro equipo de ingeniería, es un equipo global distribuido y que está en muchos países, incluso varios acá en Argentina. Hay acá en Argentina, en varios, en Latinoamérica, equipos de ingeniería, ingenieros que trabajan desarrollando OpenSheet, Ansible, y otras piezas de software en las comunidades. Son empleados de red, ingenieros de red, trabajando en la comunidad y hay muchos de estos tipos. Estos empleados de red, trabajando acá en Argentina, creando estas soluciones, que es la belleza del mundo OpenSource, de tener ingenieros que están viviendo en Argentina, trabajando con otros de Alemania, con otros de Inglaterra, otros de Japón, todos haciendo parte de la misma comunidad. Algunos de red, otros de otras empresas, algunos de una universidad, otros de clientes, están trabajando en conjunto para crear las soluciones. Este es un camino. Una vez que tenemos una solución, muchas veces trabajamos con el cliente, nuestros clientes de acá de Argentina, que nos dan feedback, que nos dan sugerencias para mejorar el producto. Y eso le llevamos de vuelta al equipo de ingeniería que evolúe el producto de acuerdo con las necesidades del mercado. Entonces, los dos lados, mira eso. No, 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 no